Tantos kilómetros yo reconozco Comenzando por las campañas desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo alguna vez que tus palabras Y esperando en su lugar Hacemos a volar ¡Vamos! ¡Vale, dale! Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo Pero quiero hacer con la alegría que me da Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo quiero entender la verdad ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!